Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Adela Dumbu y hoy os traigo un vídeo un poco diferente, al menos, de lo que he hecho hasta ahora. Hace poquito me enteré de la iniciativa de Leo Autoras en octubre, que la verdad, como con todo, voy tarde y me enteré como el 3 o el 4 de octubre y pensé en que podía haceros un vídeo recomendándonos a autoras y darnos ideas para este mes. Igual voy un poquito tarde, pero los libros que os voy a enseñar, algunos los tengo y otros no porque me los he leído porque me los han prestado o los he perdido o los he leído en la biblioteca, entonces no todos los tengo, pero los que no tengo os pondré una foto para que sepáis cuáles son. Y ahora ya sé que sí, en cuanto os enseñaré mis redes sociales que os voy a dejar por aquí, ¡empezamos! Las recomendaciones os las voy a hacer un poco como por género para darle cierto orden al vídeo. En primer lugar voy a empezar por las novelas del New Adult, con dos autoras que he descubierto este año y que me fascinan. La primera de ellas es Alice Kellen, yo me he leído la biología de Hakkurra, que el primer libro es todo lo que nunca fuimos y el segundo es todo lo que somos juntos y si habéis visto mi wrap-up del mes de septiembre, os hablo de este libro y de mis impresiones. Para mi gusto, es una autora que escribe muy bonito, se fija mucho en los sentimientos y la verdad creo que merece la pena. Sé que al principio de septiembre, creo que fue, sacó un libro o finales de agosto, la verdad, ahora mismo no sé. Sacó un libro que se llama Las Salas de Sophie y que tiene más libros publicados como Nosotros en la Luna, así que esta es la primera recomendación. Y la segunda es María Martínez, que también, como ya sabéis, la he descubierto este año. Este libro es La fragilidad de un corazón bajo la lluvia, que sacó este verano y si no sabéis bien de qué va, os dejo por aquí arriba la reseña para que la podáis leer. Y me parece una autora increíble, la delicadeza con la que describe todo. Siempre encuentra la palabra exacta y me parece que es una maravilla leerla, así que os la recomiendo enormemente. Tiene más libros también, está Tú y otros desastres naturales que lo tengo por ahí pendientes para leer, La fragilidad de un corazón bajo la lluvia. Tiene muchos títulos y yo creo que merece la pena darle una oportunidad en este octubre de leer autoras. Ahora voy a pasar a la novela romántica, que como sabéis a mí me gusta mucho. Aquí os traigo a tres autoras. Voy a empezar por la que no tengo el libro, que es Megan Maswell. Creo que todos la conocemos y pues tiene un montón de títulos, pídeme lo que quieras... No se me ocurre ahora mismo ninguno más, pero me parece muy buena autora y creo que si te gusta la novela romántica, leer a Megan Maswell es una obligación. Os traigo a Silvia Herrero, que también la he descubierto este año porque ha sido cuando ha sacado su primera novela y su primera trilogía, que es la trilogía de Santa Manuela, son tres libros. El primero es Cómo casarse en Santa Manuela y al igual que con La fragilidad de un corazón bajo la lluvia, os voy a dejar por aquí la reseña de esta trilogía. La verdad que me gustó mucho y me parece que se merece una oportunidad Silvia Herrero y qué mejor momento que habrá en este mes que vamos a dedicar a leer autoras. La tercera recomendación en novela romántica es Carolina Levy y Vivir en las nubes anuncia tormenta. Es una novela que me leí hace dos o tres años, creo que fue en 2017 cuando salió y me gustó un montón, o sea, es que la devoré. Tengo el recuerdo de estar leyendo y no poder parar y me gustó muchísimo y me parece que su autora está un poco infravalorada, no sé bien por qué, no sé si es que no se la ha llegado a conocer. Me encantó esta historia y me encantaría poder leer más de ella y nada, os lo recomiendo enormemente, yo estoy planteándome releerlo este mes si me da tiempo porque eso no lo tengo todas conmigo. Ahora voy a pasar a la narrativa contemporánea. Aquí os traigo dos autoras, la primera de ellas es Mamen Sánchez, os enseño el libro de la hora de las mujeres sin reloj, del que os he hablado en el canal, no me acuerdo en qué rapa, pero sé que os he hablado de este libro, ya os lo dejaré por aquí cuando lo busque y la verdad es que me gusta muchísimo su estilo, también me había leído de ella La felicidad es un té contigo, que es más bien novela romántica, son los dos libros que he leído de ella y como no sabía bien dónde meterlo, pues dije pues a narrativa actual para que no sobrecarga romántica y dejar aquí una sola autora. Les recomiendo este libro un montón y también La felicidad es un té contigo, que es un libro que me muero de ganas de releer, pero que he perdido, no sé dónde está. Temo que voy a tener que volvérmela a comprar, soy un desastre, no puedo perder libro. Una autora que es bastante conocida, Dolores Redondo, yo me he leído de ella, todo esto te daré, pero es una autora española que tiene un montón de títulos, estoy deseando leer algo más de ella, en este caso sí que tengo la oportunidad porque hay más libros publicados, pero como ya sabéis mi lista de pendientes no ha parado a aumentar, no puede tener cada vez más libros que leer y nunca sé por cuál tirar. Voy a una librería con intención de comprarme algún libro de Dolores Redondo y me acabo volviendo con ese último libro que ha salido y que me han metido tanto por los ojos. O sea, recomendación más para la lista. Para la sección de thrillers, novelas policíacas, de asesinatos y de investigación os traigo a la gran Agatha Christie y al libro Un cadáver de la biblioteca. Es el único que he leído de ella, pero Diez negritos, Asesinato en el Oriente Express, todos la conocemos un montón. Y si nunca habéis leído nada de ella y os gustan los thrillers, creo que es una buena oportunidad para empezar a leerla. A mí Un cadáver de la biblioteca es súper cortita, pero me enganchó desde el principio y me gustó un montón, así que os recomiendo esta. Y luego unos libros que de verdad me destroza por dentro, no sé a ver dónde están, no sé si los tengo en otra casa, no sé si se los preste a alguien y no me los ha devuelto, no sé qué pasa con ellos, pero son los libros de Paula Hawkins, La chica del tren ya escrito en el agua, estoy segura que todos habéis oído hablar de ella. Me encanta su estilo, me encantan sus libros, los devoro porque me engancho de una forma brutal y me da muchísima rabia no tenerlos, tengo que buscarlos como sea. Os recomiendo un montón a Paula Hawkins por su estilo, por cómo construye el suspense, lo muchísimo que enganchan sus libros. A mí me parece una autora increíble. Para terminar, os recomiendo, os voy a recomendar ensayos en primer lugar. Os lo voy a pronunciar españolizado y ya, bueno, pues ya me echaréis la bronca por decirlo mal. Es Betlana Lesiewicz. Yo me he leído La guerra no tiene rostro de mujer, pero es también la autora de Chernobyl, que supongo que habréis oído hablar de ese libro por lo famosa que se hizo la serie. Para mí La guerra no tiene rostro de mujer me impactó leerla. Cuando leía los testimonios de aquellas mujeres que fueron a la Segunda Guerra Mundial y lo invisibilizadas que quedaron, yo no sabía hasta entonces que había habido mujeres en el frente de batalla. Tiene un estilo muy periodístico, al final la autora es una periodista y esto empezó como un reportaje. Como ensayo me parece buenísimo, yo os la recomiendo un montón, yo tengo pendiente por leer Chernobyl. Y la segunda es más conocida, Chimamana Nengoshi Adichie. Bueno, yo aquí os enseño las dos charlas TEDx más famosas que hicieron el libro, que son Querida y Jewell, Cómo educar en el feminismo y el otro es Todos deberíamos ser feministas. Son dos libros súper cortitos, súper fáciles de leer, media hora, una hora los tenéis y la verdad es que abren muchísimo los ojos. Aparte también tiene varias novelas, como esta que se llama La flor púrpura, también tiene Americana y la verdad es que Chimamana Nengoshi Adichie me gusta un montón, tanto como, por así decirlo, autora de ensayos, divulgadora, como autora de narrativa. Creo que merece la pena. Tengo mejores relatos para terminar octubre y esta iniciativa de leer autoras en el mes de octubre que dos relatos sobre feminismo. Y bueno, eso ha sido todo, espero que os hayan gustado mis recomendaciones y os animo a dejarme en comentarios vuestra autora favorita, algún libro que creáis que tengo que leer si o sí que haya escrito alguna mujer y también dejadme que os ha parecido el vídeo si os gustan este tipo de vídeos de recomendaciones y si queréis que haga más vídeos así, pues de qué queréis que lo haga, si queréis que os traiga una recopilación de novelas románticas, una recopilación de novelas de suspense, un poco lo que a vosotros os apetezca ver en mi canal. Daros las gracias por llegar hasta aquí un día más. Os recuerdo que hasta la semana que viene podemos leernos por las redes sociales que como siempre os dejaré por aquí. Y nada, os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.